Música Música Vamos a nombrar algunas de las víctimas que han sufrido esta captación que son víctimas de la trata de personas Nicola Hengler era una alemana que estaba pasando tiempo para el noche y fue desaparecida Lorencia Penacci una estudiante neugina que desapareció hace 5 años Fernanda Guilherme de Entre Ríos que desapareció Enrique Hernán Soto un niño desaparecido moriendo de la provincia de Chubut hace 10 años Mínta Verón la mayoría fue raptado para el auto sexual y hace una violencia sobre su cuerpo estamos aquí un padre ahora un padre no puede ir a la trata de personas repetimos la trata de personas es un delito que supone la captación y el traslado de la... Estaba disgustada me compraron me vendieron me alambraron y desplazaron a muchos de los que me cuidaban me arronaron me arronaron muchas ángeles estoy cansada enferma herida olvidada el fuego está destruyendo gran parte de mi maravilloso universo Los residuos están envenenando el agua, el aire y la tierra. ¿No se dan cuenta que no hay más? No entiendes. Me siento definitivamente cansada. Puede ser que esté envejeciendo antes de tiempo. Se me arranca la vida sin permiso. Me faltan fuerzas para resurgir. La vida se me agota. Y ni siquiera valoran lo que doy. Y se me arranca con brutalidad lo que todavía no puedo dar. ¿No se dan cuenta que cuidándome se cuidan ellos mismos? No seguiré recordando el compromiso que tenían los seres humanos para conmigo. Porque ya no me escuchan. No seguiré recordando la vida sin permiso. No seguiré recordando la vida sin permiso. Y copiaron mis perros y mi forma de ser Me impusieron cultura y el idioma también Lo que no me impusieron fue el color de la piel Amarnos, soledad, de mi hermano, la victoria sin piedad Vámonos, que la merecisa fue el mar Amo tú y sin el migal Amo tú y sin el migal Amo tú y sin el migal Ahhhh Que destruyen de poco los alveolos, que son los que hacen el muerte de oxígeno en nuestro cuerpo Y, sinceramente, si los alveolos, uno se va destruyendo, se empieza a enfermar Y no puede respirar bien Y se empieza a sentir bajoneado un suelo Más allá de que hay una ley, sinceramente nadie le hace caso y cada vez son malos pobres que se suman a fumar a este vicio que sinceramente las tabacaleras ganan millones solo vendiendo esto por destruir nuestras vidas, nada más Ya queremos que se corte todo esto Basta de fumar ya, basta de nicotina Luchemos por la vida Bravo, un aplauso, un aplauso, un aplauso Bueno, vamos, vamos Demostramos que estamos marchando por la vida Que no decaigan, nos levantamos otra vez y les contamos a todos que hoy estamos marchando por la vida Simplemente porque queremos un mundo mejor de paz, amor y libertad para todos Y entonces, vamos a saltar, vamos a saltar para la vida Justicia y paz, hay que saltar, hay que saltar Para la vida, justicia y paz No, 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 no Esto sí no funciona, va Para la vida, justicia y paz Hay que saltar, hay que saltar Para la vida, justicia y paz Y somos los jóvenes misioneros, marchando por la vida y la diversidad Decimos no a la trata de personas y no al basura 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 y no al Como los jóvenes misioneros, marchamos por la vida y la libertad. Recibimos no a la trata de personas y no a las uradas, luchamos por la paz. ¿Los jóvenes misioneros están? Sí, están. ¿Los jóvenes misioneros están? Sí, están. Y entonces, muevan, muevan, muevan jóvenes, muevan, 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 muevan jóvenes, muevan. Y vamos a agradecer a todos los vecinos que nos están escuchando y le damos la bendición de Dios a todos para que marchemos siempre por la vida. En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años. Y los puños, bien marcados, por las puertas que golpeabas. No hubo tempestad que parezca la tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra, de tu llanto que nos llama. Somos parte de tu sombra, de tu sombra, de tu sombra, de tu sombra, de tu sombra. Somos parte de tu sombra, de tu sombra, de tu sombra.